El reclamo fue unánime. La exigencia se declaró por parte del Gobierno Nacional en Emergencia a las vías estatales de la SUAE. La situación es insostenible, no hay carretera que se salve. Por ello se reunieron más de 27 organizaciones sociales, gremios, representantes de la academia y cámaras de la producción. Todas las vías necesitan mantenimiento, todas las vías necesitan tratamiento y es más, la SUAE necesita un programa general de vialidad. Se recordó asimismo que existen varias obras prioritarias. Tenemos un acceso sur que está listo, que se debería contratar. Tenemos los intercambiadores, por ejemplo, de la Cuenca Soges, que son presupuestos que ya están elaborados, son estudios que ya se tienen y sin embargo ya se deberían ejecutar y no vemos en el registro de obras que el Gobierno está ofreciendo. Elaboraron un documento con las exigencias que serán remitidas al presidente Lazo y lo hicieron con un ultimátum. Si en un mes no hay acciones, se convocará una gran marcha. ¿Por qué aquí no les estamos reclamando recursos adicionales para la prefectura o para los municipios locales? Lo que le estamos reclamando en el pueblo y con la presencia de diferentes sectores del pueblo Azuayo es que se haga cargo de sus competencias constitucionales. Ante la presión horas antes de la Asamblea, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció una inversión de cerca de 100 millones de dólares. Tenemos el presupuesto para cumplir las vías que están ofrecidas, como ustedes ven son mantenimientos que no se han dado y que son relativamente manejables, hablamos de 8, 12, 10 millones para poder ir dando soluciones a vías que históricamente han estado relegadas. Pero eso acá no convenció, sobre todo considerando que se requiere por lo menos tres veces más de lo anunciado por el gobierno. Hemos sido olvidados para la inversión vial en el Azuay. Requerimos acciones hoy, porque viene un nuevo feriado que es importante para el sector turístico. No queremos tener la pésima experiencia que tuvimos en el feriado de carnaval. La falta de una conectividad terrestre adecuada ha venido restando competitividad a Cuenca y el Azuay.